Hola que tal, soy el Kid Amable, bienvenido a este video. En esta ocasión, les vengo a comentar sobre el gran espectáculo que dio en el día del Super Bowl 2017, la cantante Lady Gaga. Además de impresionar a las más de 72 mil personas presentes en el estadio NRG, en Houston, Texas. En uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, dejo impresionados a más que uno de los telespectadores al recordar a uno de los episodios de los Simpsons, llamado Lisa y Lady Gaga. Este episodio de la temporada 20 y capítulo 22, trata sobre el intento que hace Lisa para ser popular, pero fracasa y se deprime. Es entonces cuando la estrella pop, Lady Gaga viene a ayudarla. Fue aquí cuando vimos la similitud entre la gran entrada de Gaga y el capítulo, su cambio de vestuario hasta, su canto con el piano, los bailes sincronizados y hasta el efecto de volar para hacer feliz a la gente. Y claro, su forma de pasar desapercibida ante público. Si no me creen, les dejo estas fotos comparativas. Y si no lo sabían, la misma Gaga ha presto su voz para hacer el capítulo en el que sale. Ah, pero eso sí, le faltó salir por un nuevo. Es muy corto el video, solo tenía ganas de saber que opinaban del tema. Gracias por verlo y disfruten este día.